Bueno, aquí estoy en las oficinas de Ángel Gallardo 201, las oficinas donde mi abuelo empezó en 1956 con la empresa y quiero contarles que voy a estar todas las mañanas aquí, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana así que va a ser un placer poder atenderlos. Un abrazo. Chau. Chau.